Y la obra pictórica del artista canario Felipe Juan se exhibe estos días en el Museo Élder en las Palmas de Gran Canaria. Un recorrido por los 25 años de una trayectoria artística en la que la naturaleza y el color son los protagonistas. Miradas de un cuarto de siglo abre la puerta a la visión particular del mundo de Felipe Juan. Un recorrido biográfico del trabajo del artista a través de trazos y poemas. Un círculo lumínico brillante, amigo cálido. Lienzos en los que el color es la vida y el amarillo la luz, reflejo inconsciente de su raíz latina. Mis padres fueron emigrantes a Venezuela. Mi hermano del medio Andrés y yo nacimos aquí en Gran Canaria, pero yo a los dos meses retorné para allá, para Caracas. Regresé a los seis años. Esa trayectoria de Sudamérica me haya marcado como también nuestra isla y nuestro amarillo, nuestra bandera. Esta exposición es el regalo que el artista hace al público cuando se cumplen 25 años de su trayectoria. Así terminamos con esta exposición. Ya saben que enseguida llega información deportiva y luego del tiempo. Nosotros regresamos esta noche a las ocho y media. Pasen buenas tardes, sean felices. Pasen buenas tardes, sean felices. Gracias.